Ritmo de las cumbias Ritmo de las cumbias, es lo que escuchan pa' bailar Busita que mueve, no le hace ya quién será Lo sientes en tu cuerpo, algo no puedes controlar Todo junto, todo, a listo vengan a vos a bailar Te guste y nada más, que las cumbias Te guste y nada más, de rego pa' bailar Te guste y nada más, que las cumbias Te guste y nada más, y nada más me gustará Ritmo de las cumbias, es lo que escuchan pa' bailar Música que mueve, no le hace ya quién será Lo sientes en tu cuerpo, algo no puedes controlar Todo junto, todo, a listo vengan a vos a bailar Te guste y nada más, que las cumbias Te guste y nada más, que las cumbias Te guste y nada más, y nada más me gustará Me gusta y nada más, que ese ritmo pa' bailar Escuchando la música de electricidad Por usted, balando y gozando, que ese ritmo Porque me gusta y te gusta, me gusta y nada más Me gusta y nada más Música 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 Que fácil fue encontrarte un día Qué fácil fue decir que te quería Qué fácil fue oír y que me amabas Yo creyendo mi alma te entregaba Y tú, con tu forma de mirar la vida Te has marchado y me has dejado solo Yo pensando que ya te tenía Me has dejado rota el alma y solo Como una bala que rozó mi cuerpo Como una huella imborrable al tiempo Me has dejado marcado en el corazón Como una bala que rozó mi cuerpo Como una huella imborrable al tiempo Me has dejado marcado Me has dejado marcado Me has dejado marcado en el corazón Y tú, con tu forma de mirar la vida Te has marchado y me has dejado solo Yo pensando que ya te tenía Me has dejado rota el alma y solo Como una bala que rozó mi cuerpo Como una huella imborrable al tiempo Me has dejado marcado en el corazón Como una bala que rozó mi cuerpo Como una huella imborrable al tiempo Me has dejado marcado DJ Rulo Tampico Por dos hijos que tenía Una mujer me demandó Porque no quise pasarle el salario al menor Llegó bravo al tribunal Y le dijo el juez de un grito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme hora por el chiquito Doctor mi esposo no quiere Doctor mi esposo no quiere Darme hora por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere Darme hora por el chiquito Por el chiquito Por el chiquito Mi esposo no quiere Darme hora por el chiquito Al oír la acusación, me dijo usted ha fregado por cuestión de menos hijo Si no quieres ir a la cárcel a pagar unos añitos Así como da por el grande, así como da por el grande, de también por el chiquito Así como da por el grande, así como da por el grande, de también por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito mi esposo no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito, por el chiquito mi esposo no quiere darme DJ Estando en el tribunal, mi suegra también ató Dijo no quiero tener problemas con mi yernito Me llevo un hijo menor y arreglamos este chico Y a mi hija le da por el grande Y a mi hija le da por el grande Y a mi me da por el chiquito Y a mi hija le da por el grande Y a mi hija le da por el grande Y a mi me da por el chiquito Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito mi esposo no quiere darme Por el chiquito, por el chiquito Por el chiquito mi esposo no quiere darme DJ Rulo Tampico DJ Rulo Tampico